Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Sabemos que el inmobiliario es un sector pujante, que es capaz de mantener atractivo, especialmente en tiempos de crisis, pero siempre lo hace, que es objeto de deseo de inversión. Hay mucha liquidez, que quiere valores sólidos, hay escasez de oferta, lo hablamos muy a menudo aquí, a media sesión, y también sabemos que a veces los particulares pensamos que no podemos afrontar la inversión inmobiliaria porque no tenemos suficiente músculo financiero, pero eso es porque, quien piensa así, no conoce al líder del crowdfunding inmobiliario en nuestro país, a Urbanitae, eso lo remediamos ya, inmediatamente, lo hacemos hablando con su CEO, con Diego Bestart. Diego, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer, como siempre. Vamos a hablar, Diego, de coyuntura en principio. Tipos de interés más altos e inflación que están provocando que haya hogares con dificultades para pagar la vivienda, así lo dice un artículo del Banco Central Europeo. Eso puede poner un cierto punto de preocupación en la coyuntura del inmobiliario, pero en vuestras promociones, ¿se está demorando la comercialización de las viviendas o no notáis? Bueno, a ver, es verdad que con la subida de tipos de interés, como es lógico, el coste para el comprador es superior, porque al final la mayoría de las personas compramos con hipoteca. Si las hipotecas son más caras, pues al final, en vez de pagar 1.000 euros al mes, pues igual tenemos que pagar 1.300, que esa diferencia es notable para la mayoría de las personas. Entonces, es verdad que después de la subida de tipos que sufrimos tan acelerada y tan rápida, pues se calmó un poco el apetito comprador. Pero hablo de un poco porque luego tenemos la casuística que has comentado en el inicio de que hay muy poca oferta de vivienda, con lo cual, al haber tan poca oferta, la demanda obviamente se ve mermada cuando suben los tipos de interés y los costes de las hipotecas, pero ni mucho menos desaparece o deja de estar ahí. Y lo que estamos viendo en nuestras promociones es que se siguen vendiendo y en su mayoría se venden bien y rápido. Así que bueno, esto es un problema más estructural de la oferta y la demanda que hablamos siempre en este espacio. A poca oferta y tanta demanda, pues al final es difícil que los precios vayan a bajar y al final las cosas se venderían más rápido si los tipos siguieran a cero, obviamente, pero eso tampoco nos conviene. Es decir, tampoco conviene inflar todos los precios o que se venda todo en 24 horas, como pasaba antes de la subida de tipos. Eso tiene que ser algo más razonable y más estable. También hemos visto, Diego, un informe de la pasadora Cohispania que señala que los costes de construcción suponen de media en torno al 59% del coste total de una promoción de vivienda nueva. Es una variable fundamental, ya lo vemos, mayoritaria en ese coste. ¿Cómo lo afrontáis desde Urbanitae? Pues a ver, esta cifra concuerda con lo que vemos nosotros. Nosotros estamos haciendo muchísimas promociones de obra nueva residencial y lo que vemos es que el coste de construcción, sobre todo cuando explotó la guerra en Ucrania, pues empezaron a subir muchísimo los precios. Había falta de suministros, rotura de las cadenas de suministros y empezaron a subir los precios. Los precios de construcción se dispararon. Quizás en algunos casos, para algunas cosas, por ejemplo, el aluminio se disparó en más de un 60% su precio en pocos meses. Entonces, bueno, el coste de la construcción de una obra pues probablemente ronda ante ese 50 y ese 60%. Luego el coste del suelo como tal pues estará entre el 30 y el 40% del suelo y luego la diferencia es lo que ganan los promotores, lo que ganamos los que invertimos en la promoción. Que la mayoría de las personas piensa que los promotores ganan muchísimo dinero con las promociones y eso siempre es debatible, ¿no? Pero es verdad que a nivel porcentual tiende a estar alrededor del 10 como mucho el 15% del margen total de una promoción. Entonces, bueno, pues aquí lo que vemos en nuestras promociones es que viene muy bien trabajar con promotores que tengan mucha experiencia construyendo y que sepan pues gestionar bien los flujos de la construcción, provisionar por ejemplo materiales para que en caso de que haya subidas no les pille con el pie cambiado y cuando trabajas con un buen promotor que sabe hacer su oficio, normalmente los costes de construcción se mantienen en línea con los tomados. Una de las claves fundamentales de que un proyecto sea exitoso, desde luego, es tener claros los riesgos y tenerlos controlados. ¿De qué manera los acotáis en Urbanitae? Pues mira, volviendo a lo que te decía de los promotores, la mejor manera de acotar los riesgos de una promoción es trabajar con un promotor bueno. Y un promotor bueno es muy relativo todo, ¿no? Pero un promotor bueno para nosotros es un promotor que tiene track record, es decir, que tiene un historial construyendo y promoviendo nuestro país y un historial obviamente positivo, ¿no? Es decir, que un promotor que pueda demostrar que sabe lo que hace, que lo ha hecho en el pasado y lo ha hecho de forma, de forma, bueno, pues que le ha ido bien, ¿no? Todo lo que haya afrontado. Y esa es la principal medida que tomamos para mitigar los riesgos. Dicho esto, obviamente tenemos que estudiar bien los proyectos, visitamos todos los proyectos que publicamos en la plataforma, hablamos con actores externos que nos hacen pues estudios comerciales y estudios técnicos para asegurarse de que el proyecto tiene sentido y a partir de ahí, pues si vemos que todo cumple los requisitos, se publica el proyecto. Pero aquí somos tremendamente selectivos y hemos hecho ya muchos proyectos y sabemos dónde mirar y la verdad es que en todos los proyectos que hemos tenido no hemos perdido dinero nunca. Y tanto que habéis hecho muchos proyectos, habéis financiado más de 140 proyectos inmobiliarios y la mayoría de residenciales, lo decías, no habéis tenido problemas nunca, no hay ninguno que no haya funcionado, Diego. Bueno, hay proyectos que han funcionado peor de lo que esperábamos inicialmente, por ejemplo, los proyectos que hicimos justo antes de la guerra de Ucrania, pues como he comentado anteriormente, suben los precios de construcción cuando uno tenía pensado gastarse 100 y al final se gasta 120, pues obviamente eso se come parte del margen, ¿no? Y hemos tenido muchos proyectos con retrasos también, es decir, cuando teníamos estimaciones de poder construir y entregar las viviendas en, pongamos por ejemplo, 24 meses, pues en muchos casos se han ido a 30 meses. ¿Por qué? Pues porque el tema de los suministros cuando la guerra de Ucrania hizo que tardara mucho en llegar los suministros para poder llevar a cabo la obra, ¿no? Pero dicho esto, todos los proyectos, incluso los que han sufrido esa época de convulsa, ¿no?, de costes de construcción y falta de suministros, todos los proyectos han sido rentables. Entonces, bueno, esto lo que recalca no es que nosotros seamos especialmente hábiles o seamos genios, ¿no? Que bueno, que parte de eso pues también tendremos nuestro mérito, pero la realidad es que el sector inmobiliario es un sector muy conservador y muy seguro. Entonces, cuando los fundamentales de la inversión son buenas, incluso subidas de costes de construcción del 50%, se pueden absorber y los proyectos han salido adelante. O sea que más de 140 proyectos que hemos hecho no hemos perdido capital en ninguno, todos han sido rentables. Sabemos que cuando uno invierte en alquiler de vivienda, pues puede tener en torno a un 5% de rentabilidad, arriba, abajo, un par de puntos porcentuales, pero un inversor típico en Urbanitae puede aspirar a una rentabilidad anual de en torno al 15%. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, pues porque son productos distintos. Nosotros tenemos el producto principal, que es el ochenta y pico por ciento de los proyectos que hacemos, de las inversiones que se llevan a cabo, son proyectos de promoción. Es decir, de lo que es la labor promotora de construir vivienda nueva. Y la labor promotora de construir vivienda nueva tiene unos márgenes que rondan ese 15% que hemos comentado. Luego también tenemos proyectos de rentas, que es el clásico de me compro algo y lo pongo en alquiler. Y esos proyectos dan entre el 5% y el 6% anual. Entonces, bueno, el riesgo que uno asume construyendo es distinto al riesgo que uno asume comprando algo y poniendo en alquiler. El riesgo en los alquileres es que se te vaya el inquilino, que te pueda pasar cualquier cosa que haga que no puedas recibir los alquileres durante una temporada. Pero bueno, no tiene mucho más. Y luego, aparte del riesgo de la promoción, que obviamente es más alto que comprar un activo terminado, también está la labor de la propia promoción. Al igual que tú y yo vamos a trabajar por las mañanas y tenemos una nómina y cobramos nuestra labor, los promotores también tienen que llevar a cabo una empresa que sea rentable. Y los márgenes de las promociones tienden a estar en ese 13-15% más o menos de media, que es lo que da la promoción inmobiliaria y es lo que al final repartimos a nuestros soldadores. Uno cuando invierte quiere que su dinero esté seguro. La actividad de urbanidad está regulada y supervisada. Cuéntanos quién vigila que todo se haga de forma correcta. Sí, nuestra actividad está regulada y supervisada por CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y bueno, pues es la que vigila, marca las reglas del juego. También estamos regulados por el ESMA, que es la entidad europea, parecida a la CNMV española, pero ya a nivel europeo, que es la que también regula todo lo que es la actividad de la inversión colectiva que hacemos nosotros. Y bueno, pues es una regulación muy estricta y una supervisión bastante estricta también. Así que bueno, esto para nosotros es también un sello de confianza de cara a los inversores, que sepan que esto es una entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que al final también supervisa el propio mercado de valores. O sea, que debería dar cierta tranquilidad al inversor de que hay unas reglas del juego que se cumplen. Sabemos también que hay unas respuestas que consignar para demostrar que tenemos algo de nociones sobre educación financiera una vez queremos incorporarnos a la plataforma. ¿Pero en qué consisten? ¿Son complicadas? Cuéntanos. Bueno, es un proceso, en el proceso de registro de la plataforma, antes de poder invertir, hay que pasar por un cuestionario que, bueno, en el mundo financiero se conoce como el cuestionario de idoneidad, es decir, entender que el cliente, el inversor que quiere utilizar tu servicio, quiere invertir en tu producto, pues sabe en lo que está invirtiendo y tiene cierto conocimiento del mercado. Entonces, bueno, ese cuestionario básicamente separa a los clientes en dos tipologías, que es el cliente acreditado y el cliente no acreditado. Y bueno, pues básicamente dependiendo en qué tipología de cliente seas, pues a la hora de invertir se te ofrece una tipología de información, o sea, unos checks que tienes que leer o otros, ¿no? Pero bueno, es básicamente para entender y asegurarnos de que el cliente entiende los riesgos y sabe qué está invirtiendo. Y para concluir el proceso nos faltaría saber si hay algún requisito más, porque sabemos que los riesgos están bien evaluados, los proyectos bien estudiados, que hay supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que hay una idoneidad por respuestas. ¿Algo más hace falta para que podamos invertir con vosotros? Bueno, pues lo más importante es, aparte del registro, que es muy sencillito y hay que cortar algo de documentación, pero se hace 100% online, lo que hay que hacer es estar atento, porque habitualmente los proyectos se financian muy rápido y yo te diría que 8 de cada 10 proyectos que publicamos se financian en cuestión de minutos, en menos de una hora, porque hay mucho apetito inversor y ya tenemos una trayectoria que avala los resultados. Pero bueno, hay que estar atento y sobre todo registrarse en la plataforma y recibir las notificaciones de cuando se va a publicar un proyecto, leérselo todo muy bien. Si hay cualquier duda, tenemos un webinar con los promotores que explican el proyecto, también tenemos nuestro equipo de relación con el inversor, pueden incluso venir a vernos aquí en persona en la oficina, estamos encantados de recibir a la gente. Y nada, estar seguro de entender bien los proyectos, si hay cualquier duda consultarla y luego si quieres invertir, estar atento porque los proyectos tienden a financiarse muy rápido. Cristalino, nos ha quedado todo. Diego Vestar, CEO de Urbanitae, como siempre, un placer, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.